add design buttons menor que img width igual a 600 height igual a 400 src igual a htps 2.000 barra barra www.expreso.com.pe barra vvp guion content barra exploats barra 2016 barra 09 barra ministerio guion pu con acento agudo oblico punto jpg signo de cierre De interrogación x 7 8 6 4 0 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2016 barra 09 barra ministerio guión pu con acento agudo oblico punto jpg 600 w htps 2. 200 barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2016 barra 09 barra ministerio guión pu con acento agudo oblico guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max with 600 px tiempo 600 px mayor que el ministerio público se pronunció ante las denuncias de un supuesto veto a cierto 200 periodistas en las sedes de la fiscalía y negó haber dictado alguna disposición para ello Mediante un comunicado compartido en su cuenta de twitter el ministerio público señaló tener un profundo respeto por la libertad de expresión y el trabajo de la prensa Las sedes de la fiscalía de la nación son edificios públicos y en ese sentido Cuentan con protocolos de seguridad normativas y reglamentos destinados para el ingreso y tránsito en su interior Comentó, los fiscales hacen uso de su autonomía al otorgar declaraciones y no obedecen a ninguna disposición en ese particular Precisa el ministerio público No obstante, indicaron que tomando atención a la queja realizada en redes sociales y a pesar de no haber recibido una denuncia específica, solicitará un informe a la gerencia de seguridad Sobre la queja en mención, hay que señalar que el periodista César Romero informó a través de su cuenta en twitter estar vetado en las sedes de la fiscalía El fiscal de la nación, Gonzalo Chávarri aplica muy bien las lecciones de Blanca Nélida Colán y Vladimiro Montesinos Vuelvo a estar vetado en las sedes de la fiscalía Eso no me impide a seguir informando y ahorita tampoco